Mi corazón se rompió cuando menos lo esperaba Qué pena que tú me dabas el domingo en la mañana Estabas tú muy borracha, parecías cucaracha Estabas acompañada de unos chicos pelucones Te fui a buscar a la casa, pues allí no te encontré Te había sido de farra, con tu amiga no lo sé Y ahora en esa traza te presentas en la casa Será mejor que te vayas borracha y cucaracha Y ahora en esa traza te presentas en la casa Será mejor que te vayas borracha y cucaracha Vete, no te quiero ver Borracha y cucaracha Vete, no te quiero ver Borracha y cucaracha Se desperdió la cadena Borracha y cucaracha Será mejor que te vayas borracha y cucaracha En Bogotá Borracha y cucaracha ¡Bola! Para los chicos de los barrios ¡Azó, azó, azó 50 lo bonito! ¡Uh! ¡Eso! ¡Viva! 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 ¡Viva!